La hija secreta de nuestro Rey Felipe. ¡Lo vemos! ¡Te lo cuento! La hija secreta de nuestro Rey Felipe. Vamos a hablarlo detenidamente. Vamos a poner todas las cartas encima de la mesa. Y lo vamos a ver y vamos a escuchar. ¿Quién señala y quién dice lo de la hija secreta de nuestro Rey Felipe? Pero antes de verlo, antes de comenzar, os quiero recordar que si no estáis suscritos al canal, lo podéis hacer totalmente gratuito. Recuerda, pestañita de suscribirte. Después le das un buen like para reconocer mi trabajo. Y cómo no, muy importante, muy importante, dale a la campanita. Y ahora sí, vamos a comenzar. Me voy a poner los cascos, porque esto lo tenemos que ver y escuchar detenidamente. ¡Uy, qué bien me escucho! Porque, cuidado, que esto no es poca cosa. Vamos a ver detenidamente a una periodista, periodista Pilar Eire. Una periodista que lleva muchos años ejerciendo el periodismo. Lleva muchos años hablando de la Casa Real, hablando de el Rey Juan Carlos, de Doña Sofía, de Leticia. Y, cómo no, de nuestro Rey actual, Don Felipe. Vamos a ver qué es lo que dice y vamos poco a poco a matizar algunas cositas. Vamos a verlo. Su relación con Isabel Sartorius. En el verano de 1989 nos despertamos todos los españoles con unas fotografías de Don Felipe con su primera novia formal. Con una chica espectacular en una fuera borda, en Mallorca, una chica rubia. Unas fotografías que en aquel momento fueron las grandes fotografías, las primeras fotografías de aquel príncipe Felipe, que yo tuve ocasión de fotografiarlo cuando era príncipe también, en varias ocasiones. Y Isabel Sartorius, ¿os acordáis? En esa furaborda, en ese barco en Palma, en Palma de Mallorca. Pero vamos a seguir, porque esto no es nada. Hace impresionante, bueno, cariñosísimos, embarazados, besándose, en fin, exhibiendo pues todas las actitudes de una pareja enamorada. Empezamos a preguntar quién era ella, quién era ella, los periodistas, y al final pues averiguó que además ella tenía todas las papeletas para ser una novia, novia de príncipe. Hombre, era guapa, muy guapa, Isabel Sartorius sigue siendo guapa, simpática, de verdad que tenía todo para convertirse en la futura reina de España. Lo tenía todo. Pero aparte de guapa, inteligente, simpática, simpaticísima. Y vamos a ver, vamos a ver, porque... Cuidado, ¿eh? Deja de un marqués, de una persona de la aristocracia, el marqués de Marinho, una persona muy conocida. Su madre pues era también una millonaria argentina. Nora. Pues estudiaba diplomacia, quería ser diplomática, hablaba cinco idiomas, había trabajado en el Washington Post, era un poco mayor que el príncipe, evidentemente, pero bueno, pero había hecho muchas cosas. Era una chica, me dio unos 75, parecía una modelo, estaba relacionada con la alta sociedad y bueno... Sí, aparte los mejores amigos de Isabel Sartorius eran los íntimos amigos del rey, en aquel momento, del príncipe Felipe. Sí, la pandilla era la misma, la pandilla era la misma. Seguimos. Se consideró que estaba muy bien como novia del príncipe, ¿no? Pues empezamos a hablar de ella, ya como la novia formal, se la empezó a ver en más sitios, el padre tenía una finca, en Morata de Tajuña, él asistía, iba a esta finca, iba a los domingos a la misa que hacían en la capilla, a él le llamaban el yerno del señor. Cuidado, al padre de Isabel Sartorius le llamaban el yerno del señor. El señor era, como no podía ser de otra manera, el príncipe Felipe. A ella empezaron a hacerle reverencias, tuvo escolta, hubo una vez incluso que tuvo, se contaron 17 coches de escolta. Aquí yo creo, aquí yo creo que la buena de Pilar Eire se está equivocando. 17 coches en la vida ha tenido Isabel Sartorius de escolta. Es verdad, es verdad que Isabel Sartorius no tenía escolta como tal, pero sí es verdad que tenía un trato como de favor ante los escoltas del mismo príncipe. Pero no tenía como tal escolta. Escolta no tenía, no llegó a tener escolta ella, personalmente. Y te lo puedo garantizar, Pilar, porque yo la he fotografiado en muchísimas ocasiones. En Nueva York, en Sotogrande, en Madrid. Y escolta, cuando no iba con el príncipe, no había escolta. No había escolta. Es decir, no pongamos lo que no es, pero seguimos. Que custodiaban a la novia del príncipe, su casa estaba permanentemente rodeada de periodistas, tenía, iba, cuando se movía con sus amigas o con su familia, iba con la misma escolta que iban las infantas. O sea que realmente fue durante un tiempo la novia oficial del príncipe Felipe. Pero escolta como tal, no. Es verdad que cuando estaba con el príncipe sí tenía escolta, claro, porque era la escolta del príncipe. Pero cuando ella estaba sola, cuando venía a Sotogrande, cuando iba, cuando venía, cuando se iba a Nueva York, ella nunca llevó escolta como tal. Que sí, que tenían ahí una vista especial, una protección especial, pero no escolta. Es verdad que ella tenía un teléfono que ella llamaba y en cinco minutos venía la policía y estaba la policía. Y aparte no la policía, un Z como puede venir si yo la llamo o si la llamamos cualquiera. Es verdad que venía un departamento un poquito más especializado. Pero escolta como tal, Isabel Sartorio nunca tuvo escolta. Nunca. El príncipe y todos decíamos, pues bueno, oye, pues qué bien, ¿no? Fantástico y tal. Pero luego poco a poco empezaron a colarse ciertas, todo lo que eran hasta ese momento, alabanzas. Una mujer tan adecuada para ser la novia del príncipe empezaron a colarse como elementos un poco desagradables. No, elementos desagradables no. Realmente la casa de su majestad de rey, Doña Sofía, no vio, Doña Sofía y Don Juan Carlos, no vio con buenos ojos la relación de su hijo, de Felipe, con Isabel Sartorio. Punto. Es decir, el por qué le podemos echar a culpa por el padre, por la madre, tal. Pero no tiene sentido porque después ha llegado a casar con una persona, como es nuestra reina Leticia, de padres separados y de ellas separadas. Es decir, que no tiene ningún sentido. Pero es verdad que en aquel primer momento, la primera novia que iba a ser oficial, que nunca llegó a ser oficial, pero sí oficiosa, no lo veían con buenos ojos. Y eso era lo que pasaba, ¿no? A decirse que, bueno, sí que el padre era de la aristocracia, pero que había sido un playboy, que estaba arruinadísimo, que no tenía un duro, que había reflotado su fortuna gracias a una boda, lo que entonces se llamaba un braguetazo, una boda con Nora de Lisztestand, que era una de las... Es decir, Nora, Nora, la que fue la madrastra de Isabel Sartorio, vivía aquí en Marbella. Es decir, nosotros la hemos fotografiado infinidad de veces, infinidad de veces. Vivía ahí en el oasis. Mujeres más ricas de Europa, que la madre, la madre, pues la madre, el principal problema era la madre. La madre era una persona bastante inestable, con una vida muy agitada. Empezaron a salir detalles escabrosos de la vida de la madre, que era una persona incluso con problemas de... bueno, con problemas... con problemas mentales, o sea, era una... Yo creo que todo esto, para donde va a ir a parar, pirar aire, yo creo que todo esto sobra. No hay que poner encima de la mesa que tenía problemas mentales, que esto es lo otro. Yo, personalmente, creo que no... que no hace falta poner esos detalles escabrosos. Pero vamos a seguir, porque ahora viene lo interesante, ¿eh? Con muy problemática... las supuestas carreras de Isabel, pues la verdad es que tampoco eran verdad. Habían hecho un... había hecho algún curso en la escuela de diplomacia, pero nada más. Su carrera en el Washington Post se había limitado, pues, a unos meses de becaria. No hablaba cinco idiomas, sino que solo hablaba tres. Entonces empezó, poco a poco empezaron a infiltrarse rumores, ¿no? Para desacreditar la figura de Isabel Sartorius. Bajo mi punto de vista, un gran error que cometieron. Isabel Sartorius. Estoy completamente seguro. Completamente seguro. Que todos los españoles nos sentiríamos muy afortunados de tener una reina como Isabel Sartorius. Y con esto no quiero decir que doña Leticia no lo esté haciendo bien, que lo está haciendo bastante bien. Pero Isabel Sartorius, la verdad, ha sido y es una bellísima persona y una persona que sabe muy bien las cosas, hacer las cosas. Y sobre todo tiene mucha mano derecha e izquierda, que eso es muy importante en la vida. Isabel protestó, creyó que estos rumores los filtraba el propio don Juan Carlos, para... No, ve, aquí ahora lo está diciendo. Ella protestó, le protestó a Felipe, porque ella le llegó el rumor, que esos rumores lo estaba filtrando el propio rey Juan Carlos. No era el propio rey Juan Carlos, pero sí es verdad que las personas que rodean a los reyes eran los que estaban filtrando. Más que filtrando, es que no lo veían con buenos ojos. Pero quien no veía realmente con buenos ojos. Ese noviazgo se llama doña Sofía. Ya. No nos inventemos. Para desacreditarla, para tumbar este matrimonio que no le gustaba, esta pareja que no le gustaba, e incluso se dijo que Nora, que era muy amiga de doña Sofía, era amiga de toda la vida, la había llamado y le había dicho, oye, controlar a la prensa porque están destrozando a la hija de mi marido. Y que Sofía había dicho, bueno, estamos en un país con libertad de expresión y no podemos hacer nada. Bueno, esto era un poco un... Una excusa barata porque la verdad es que en esa época no es que la prensa tuviera mucha libertad de expresión y mucho menos para hablar de la familia real, pero bueno, vamos a dejarlo. Bueno, entonces lo que hizo Isabel, es una cosa que hemos hecho todas las parejas, todas las mujeres y los hombres también, para acelerarnos los acontecimientos, que le hizo un ultimátum a su novio, le dijo, bueno, aquí como no tengo un estatus oficial de novia, tienes que contarlo, que emitir un comunicado, tienes que... Aquí Pilar Eire lo que está diciendo es que Isabel Sartorio le dijo a Felipe, oye, o aquí o haces un comunicado y dices que somos novio, o si no, esto es imposible, porque si no soy la novia oficial, no puedo tener escolta, no me protege, así que ella misma, Pilar Eire, se está contradiciendo en lo que está diciendo. Primero que tenía escolta y ahora ya que le pidió, a ver, es lo que yo digo, lo que pasa es que no se acordará, no se acordará seguro Pilar. Que explicar que yo soy tu novia porque así me van a respetar. Entonces, pues Felipe se hizo el remolón, se hizo el remolón y entonces ella dijo, ah, pues mira, pues voy a cortar contigo y entonces creyendo que él iba a volver con ella y cortó y que pasó, pues que el príncipe no volvió con ella. Estuvieron tres meses separados y entonces fue ella la que le llamó, volvieron otra vez porque realmente don Felipe estaba enamorado de ella, incluso le enviaban, contaban que le enviaban. Claro, claro que volvieron y se veían siempre clandestinamente, es decir, por eso las fotografías en aquel momento, las fotografías de Isabel Sartorius con el príncipe Felipe, se pagaba tantísimo porque era la gran exclusiva. Se hizo en varias ocasiones. Yo estuve, por ejemplo, en Nueva York en una de esas ocasiones y la verdad que era complicadísimo porque ponían todo, 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 todo de su parte, todos los servicios secretos de seguridad para que no se les realizara ninguna fotografía. Tanto es así que a un compañero mío en Nueva York lo metieron en la cárcel directamente. También es verdad que ese compañero, digo compañero porque se dedicaba a lo mismo que yo, Hugo, Hugo Arriazu, también cometió un delito que fue pincharle el teléfono de la casa de Isabel Sartorius. Isabel Sartorius vivía, vivió durante una temporada en Nueva York y allí nos fuimos nosotros. Me acordaré toda mi vida. Éramos cuatro compañeros y este tal Hugo, que aparecía y desaparecía, pero claro, él tenía muy buena información. Claro, era tan buena, tan buena como que tenía el teléfono pinchado y lo cogió la policía porque él contrató a un detective. Lo cogió la policía y fue a parar a la cárcel. Cuidado que no estamos hablando de cualquier cosa, pero en aquel momento os puedo asegurar que una fotografía de Isabel Sartorius con el príncipe Felipe, os digo más, hasta de Isabel Sartorius, ella sola, yo me acuerdo un reportaje que le hicimos en Nueva York, subiéndose a un taxi, que se pagó una verdadera fortuna. ¿Por qué? Pues porque era la que parecía que iba a ser la futura reina de España y la revista Ola ahí se moría por tener esa fotografía y era muy complicado porque Isabel Sartorius, otra cosa no, pero era y sigue siendo muy lista y después también aprendió mucho de la Casa Real que le enseñaron los escoltas del príncipe Felipe. Le enseñaron cómo tenía que escaparse de la prensa y era complicadísimo. Se cruzaban las calles, cogía un coche, dirección, sí, ella iba por una acera, cruzaba y cogía un taxi en el otro lado y ya te, aunque tú fueras con una moto, con un coche detrás, andando, siempre, siempre se escapaba. O casi siempre, ¿no? No siempre. Todos los días, por eso me la he puesto aquí a estas flores, le enviaba una cesta de flores como esta todas las mañanas. Es que es una contradicción lo que está diciendo, que cortaron pero que le mandaba todas las mañanas unas flores, una cesta de flores. Entonces, Felipe estaba enamoradísimo de Isabel Sartorius, enamoradísimo. Yo diría, yo diría, quitando el matrimonio ya con doña Leticia, pero yo diría que de todas, de Gigi Howard y demás novias que él ha tenido, de la que estuvo más enamorada, de la que estuvo más enamorada es de Isabel Sartorius. De verdad, ¿eh? Estaba loco por ella, pero en esa época ya ni pensaba, pero de ninguna de las maneras, convertirla en princesa de Asturias. Empezó la relación, a partir de entonces la relación fue muy tormentosa, ella exigía, él se retiraba, ella volvía a exigir. Cuando estaban juntos, desde luego, él no tenía cabeza para nada más, era la mujer a la que quería. ¿Cómo va a tener cabeza? Él estaba enamorado, chico joven, con una chica joven, el primer amor, ¿qué quieres, Pilar? Que tenga la cabeza, ¿dónde va a tener la cabeza? Y después ya, sabiendo todo lo que sabemos ahora del padre que iba, que venía con unas, con otras, pues, ¿dónde va a tener la cabeza? Pues tenía la cabeza con la mujer que se había enamorado. Es normal, es normal. Pero no quería formalizar con ella, y esto a ella le dolía, y al final, repentinamente, un día, en 1991, un comunicado de la agencia F explicó que este romance, o esta historia de amor, de la que oficialmente no se había dicho nada, que se había roto, que Felipe... Eso fue un revuelo en aquel momento, año 91, un año antes de la Expo 92. ¿Y por qué digo la Expo? Porque la Expo, yo me acuerdo perfectamente, yo cubrí la Expo de Sevilla todo el tiempo, todos los meses, y el gran reportaje que se hizo en Sevilla, la Expo, fue Isabel Sartorius, visitando varios pabellones. Y sí que es verdad, que Isabel Sartorius, después de varios meses de ese comunicado que ya no estaban, que era mentira, porque seguían viéndose todavía clandestinamente, y ya entraba y salía de la Expo 92 por autoridades, entraba a los pabellones por autoridades, y eso lo digo yo porque lo vivía en primera persona, Isabel Sartorius en Sevilla. Isabel habían roto y que a partir de entonces iban a seguir su camino por separado, todo el mundo se quedó alucinado porque no había habido nunca ningún comunicado oficial diciendo que eran novios, pues dijeron, bueno, pues ahora ya está, ya se han roto. Pero la verdad es que la relación de forma clandestina continuó, continuó todavía, se veían, había fotografías, se les pillaban ciertas actitudes, hasta el punto de que en 1992, en el santo de Don Juan, del abuelo de Don Felipe, el último santo que pasaría, porque realmente estaba ya herido de muerte, tenía un cáncer de garganta y moriría al cabo de unos meses, fue el último santo de Don Juan y no pudo ir Don Felipe porque estaba con su novia, pasando ese día con su novia. Por cierto que Don Juan Carlos tampoco estuvo porque estaba con Marta Gaya en Suiza, pero bueno, esta es otra historia que contaremos otro día. Entonces hubo varias idas y venidas de la pareja y al final se les hizo unas fotografías que fueron portadas de varias revistas. No, de varias no, fue portada de una revista, de una, de una. Las fotografías en un restaurante de cazadores de Morata de Tajuña, estaban juntos, empezaron a discutir, ella empezó a llorar, empezó a decir que él no le daba, no la respetaba, que la había ignorado, que le había destrozado la vida, que ella ya no era, era simplemente la novia abandonada del príncipe, que todos sus trabajos, todos sus sueños, todos habían venido abajo por culpa de él, empezaron a gritar, él intentó defenderse, toda esta conversación que se hizo a gritos la escucharon las otras personas que estaban en el restaurante, ella al final salió corriendo. En estas cosas siempre pasa lo mismo, ahora vamos a llegar a lo de la hija secreta, llegamos ya. En estas cosas siempre pasa lo mismo, siempre hay muchas personas que lo escuchan, pero después cuando te pones a hablar personalmente con esas personas, nadie ha escuchado nada, porque cada uno dice una cosa diferente. Estas cosas siempre hay que tenerlas un poquito, porque el rey, el que ahora es nuestro rey, en aquel momento que era príncipe, Felipe, os puedo asegurar que no se ponía en medio de un restaurante a discutir ni a hablar, ni en voz alta ni en voz baja, siempre eran en reservados, en sitios apartes, por eso eso de que lo escuchó todo el mundo, yo os puedo garantizar, os puedo garantizar que no es así, os lo puedo garantizar. Al patio, bueno, donde estaban aparcados los coches, él la siguió, hay fotografías de ese momento, ella consola, él consolándola a ella. No, 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 hombre, como que hay fotografía de él consolándola a ella. Hombre, por favor, no, Pilar, Pilar, no, no, no es así, hay fotografías, pero no de ella, él consolándola, ella chillando, hombre, por favor, estamos aquí. No, 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 por favor, Pilar. No, déjame, 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 bueno, fue una escena tremenda, no hubo constancia nunca más de ningunas fotografías de ellos juntos, pero al cabo de unos pocos meses, de cuatro o cinco meses, Nora de Liszt Stein llamó a, perdón, al cabo de un poco más de dos, o sea... Sí, eso te va a decir yo, ¿no es? Al cabo de unos meses, al cabo de un año y medio, casi dos. Después, por un año, o sea, más tiempo, Nora de Liszt Stein llamó a doña Sofía y le dijo Isabel está embarazada, tenemos un problema, y doña Sofía, su íntima amiga, su amiga de toda la vida, le contestó, perdona, vosotros tenéis un problema, nosotros no. ¿Qué pasó? Que Isabel, pues, tenía novio en esa época, un novio que no conocíamos, la verdad que lo llevaba bastante en secreto, luego dijo que su hija Mencía era hija de Javier Soto. Claro, el novio era Javier Soto, yo, aquí, este que tenéis aquí, es que tengo muchos años, yo me trasladé a Londres y estuvimos trabajando este tema durante varios meses. Yo os puedo asegurar, Isabel Sartorio vivía en Londres, creo que he puesto a la fotografía alguna que otra vez en el canal, allí vivía con Javier Soto, Javier Soto es de Jerez de la Frontera y se trasladó allí porque trabajaba en un banco. Ella vivía en un bajo, en una calle allí, céntrica de Londres, y es verdad que en aquel momento ella convivía con Javier Soto, pero pasó una cosa muy curiosa, pasó una cosa muy curiosa. Ella se queda embarazada y hay un rumor de que se van a casar. La revista Hola sale en portada con la noticia, Isabel Sartorius se ha casado con Javier Soto. Nosotros en aquel momento asegurábamos, y así la otra prensa lo decía, Hola decía que se habían casado y nosotros decíamos que no se había casado. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos de guardia allí 24 horas, y os puedo asegurar que el día y la hora que ellos decían que se habían casado, ellos estaban dentro de su casa. Nunca se llegó a casar, nunca. Al cabo de unos años dijeron que se iban a casar, no estaban casados, que se iban a casar, dieron otro comunicado, Isabel se movía todo a golpe de comunicado oficial, pero luego suspendieron la boda, poco antes, dos semanas antes de que se celebrara la boda, lo suspendieron. Pero no es así, Pilar. Ellos anunciaron la boda, o la dijo que se habían casado, y nosotros lo desmentimos porque nunca se llegaron a casar. Ese es uno de los grandes misterios. Pero cuidado, hija secreta. Vamos. Se casó con otra chica, con una hermana de una chica chavarri, y son felices y viven juntos hasta ahora. Y la verdad es que Mencía se crió como hija. Mencía es la hija de Isabel Sartorius. La hija de Isabel Sartorius. Con su madre, en la época en que se le tenía que pichelar el rostro, pues bueno, corrieron rumores de que era rubia, que era exactamente igual que el príncipe, que se parecía un montón. Es verdad que en aquel momento, en aquel momento, hay que recordar siempre, y hay que poner a todo el mundo en contexto, no se puede sacar ninguna fotografía de ningún menor hasta que no cumpla los 18 años. Durante 18 años siempre se ha dicho, siempre se ha dicho, que Mencía, la hija de Isabel Sartorius, que se quedó embarazada en aquel momento, que todavía, todavía se veía con aquel príncipe Felipe, que hoy en día es nuestro rey, era un calco, un calco al rey Felipe, que se parecía muchísimo. Alta, rubia, es verdad, es guapísima, es muy guapa, una chica también simpatiquísima, pero hasta donde nosotros, por lo menos sabemos, no es la hija de nuestro rey. No sé por qué se juega siempre con este rintintín. Es verdad que hay algunas sombras, hay cosas que no me cuadran, que no nos cuadró en aquel momento. Podemos tirar de hemeroteca, pero es que lo viví yo en primera persona. Sobre todo aquel anuncio de Isabel Sartorius ha casado, cuando era mentira, y que a día de hoy lo sigan diciendo todavía que sí se casaron, pero que aquello no era verdad. Es verdad que llama mucho la atención, pero hasta que no se demuestre lo contrario, decir que don Felipe, que Mencía es hija de don Felipe, es decir mucho. Yo creo que las noticias hay que tenerlas, por lo menos, por lo menos con pruebas, algo de pruebas, pero es verdad que en aquel momento había muchísimas sombras. Pues esto es lo que se habla, lo que se comentó en su momento, y lo que se dice a día de hoy, de la hija secreta, de nuestro rey Felipe. Yo os deseo que paséis una feliz tarde, os mando un beso muy grande, y atentos, porque sigue la cosa hablándose de Palacio. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias.